Muchísima actividad en este caso en materia policial, desde siniestros viales, también estamos trabajando con la lucha contra el narcotráfico y microtráfico de drogas, se realizaron allanamientos, infracciones en este caso también a personas por, en este caso manejar lanchas en lugares que no están permitidos, la actividad náutica, así un poquito de todo, en este caso arrancar este resumen policial con los controles viales, porque nuestros compañeros de la Dirección de Seguridad Vial intensifican justamente estos controles los fines de semana en los distintos puntos de la provincia y en este caso fueron más de 9.000 los vehículos que han sido fiscalizados, se han labrado actas de infracción, más de 1.200 a las distintas normativas de la ley de tránsito y también se realizaron test de alcoholemia, más de 4.000 test pasivos que entre esos dieron positivo 84, es decir, 84 conductores que tenían una gradación alcohólica al momento del control y que fueron infraccionados. Si hablamos de estos controles viales, también tenemos que hablar de los siniestros que se han registrado el fin de semana, porque este fin de semana dos personas lamentablemente fallecieron como consecuencia de haber protagonizado un siniestro. Estamos hablando del día sábado, en este caso en la misma ruta, en la ruta 34, en lo que sería jurisdicción en este caso de lo que es la localidad de General Güemes. El primero de los hechos ha ocurrido muy temprano, cerca de las 6 aproximadamente, en lo que es conocido como cabeza de buey. En este sector de la ruta 34 se ha producido una colisión entre un automóvil, en donde viajaban dos personas, oriundas de Buenos Aires, una mujer y un hombre de 55 años. En otro vehículo, en este caso en un camión, se desplazaban dos personas. Por razones que se tratan de establecer, se ha producido la colisión entre ambos vehículos, donde lamentablemente fallece este hombre de 55 años, proveniente de la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, allí estuvo trabajando el personal de la comisaría número 11. También otro siniestro registrado, en este caso, en inmediaciones de lo que es el río Mojotoro, del puente. Allí se da otro siniestro, ya cerca de las 10 de la mañana, en donde estuvieron involucrados cuatro vehículos. De estos cuatro vehículos, el que fallece es el conductor de un utilitario, de una Berlingo. Esta persona se desplazaba junto con un acompañante. Ambos resultaron lesionados. En este caso, el conductor fallece en el lugar y el acompañante fue derivado al Hospital Joaquín Castellano, de la localidad de General Güemes. Tras estos dos siniestros, se estuvo realizando relemamiento, tomas fotográficas, planimétricas, por parte del grupo técnico de criminalística, para determinar cómo habría sido la mecánica. Pero sí tenemos que decir que dejaron el saldo de estas dos víctimas en siniestros viales, que suman 24 en lo que va del año. Teniendo en cuenta que, de cualquier manera, es menor que el año pasado, pero los cuidados deben ser los mismos. Sí, nosotros siempre, en este caso, hablamos de la parte preventiva, que la seguridad vial la hacemos entre todos, tanto la fuerza policial con los controles, pero también el vecino, en el que sale justamente a diario en sus distintos vehículos. Nosotros siempre pedimos, en principio, verificar el estado de los automóviles que se encuentren en óptimas condiciones, respetar las normativas viales, hablamos de las velocidades permitidas y también del uso de las medidas de seguridad, el cinturón, en el caso de los automovilistas, el casco protector, en el caso de los motociclistas y, en este caso, evitar también distracciones. Hablamos tanto del uso de teléfono celular al momento de manejar, como también evitar el consumo de alcohol a la hora de conducir. Sabemos que esto hace de que se reduzcan nuestros sentidos y al momento de actuar no vamos a poder resolver la situación. Así que es lo que estamos pidiendo, evitar el consumo de alcohol al momento de manejar. Gracias. Gracias.